¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. En el repaso semanal a la actualidad de la Iglesia en Valencia, aquí en la 8 Mediterráneo, hoy nos vamos a centrar principalmente en las Escuelas de Evangelización San Andrés, una institución que está presente actualmente en los cinco continentes con más de 2.000 grupos y cuyo fundador, el mexicano José Prado, está visitando estos días la diócesis de Valencia y vamos a aprovechar hoy para tenerlo aquí también en el programa de Encuentros en nuestro plató. Él nos va a ayudar a conocer los entresijos de esta institución eclesial y sus principales objetivos, entre los cuales está el mantener un encuentro personal con Jesús y también formar evangelizadores y enseñarles a transmitir la persona y el mensaje de Jesús de la forma más adecuada y más eficaz. Además de eso, hoy vamos a acercarnos también a la figura de Santo Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia durante el siglo XVI y a cuya figura la Universidad Católica de Valencia ha dedicado estos días un congreso. También vamos a ver cómo se celebró aquí en nuestra diócesis a nuestro patrón, San Vicente Mártir, y también cómo se ha desarrollado estos días la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Es una importante cita para ir superando poco a poco las divisiones que todavía subsisten en el seno entre las distintas confesiones cristianas. Pues bien, todo esto a partir de este momento y en la próxima media hora, aquí en la 8 Mediterráneo, en el programa Encuentros. La Casa de Dios es mi lugar de descanso. Es donde yo llego y todo aquel con el que me encuentro es hermano. En la Casa de Dios nunca estás solo. Acompañas y te sientes acompañado. En la Casa de Dios soy protagonista de mi vida. En la Casa de Dios descubro la alegría de vivir. No importan las diferencias. Me siento con muchísima paz y muy amada por Dios. En la Casa de Dios nada puede hacerte daño. En esta Casa puedo conocer a Dios. Bien, pues entramos ya en materia hablando del Obispo de los Pobres, también conocido como el Obispo Limosnero, el arzobispo de Valencia durante el siglo XVI, Santo Tomás de Villanueva. Es una de las figuras del Episcopado Valentino y del Santoral Valentino más destacadas y más renombradas. A su figura ha dedicado estos días todo un congreso, la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Entre los objetivos de esa convocatoria estaba no solo el de dar a conocer y profundizar en la figura de Santo Tomás de Villanueva, sino también el de promover el que algún día sea nombrado por la Iglesia Católica Doctor de la Iglesia. Más información en la siguiente crónica. La Universidad Católica de Valencia ha celebrado esta semana un congreso sobre Santo Tomás de Villanueva. Entre sus objetivos, resaltar la importancia de este santo que en la actualidad se encuentra postulado como doctor de la Iglesia. El cardenal arzobispo Antonio Cañizares, gran canciller de la Universidad Católica, pronunció la conferencia inaugural. Durante su intervención, el cardenal renovó su apoyo a la solicitud remitida por la Conferencia Episcopal Española a la Santa Sede para que la Congregación para la Doctrina de la Fe proclame doctor de la Iglesia a Santo Tomás de Villanueva, que fue arzobispo de Valencia. No escatimaba trabajos ni sacrificios por los árboles que fueran. Y cedía su libertad ante los poderes establecidos y buscaba, eso sí, compasión a la verdad que nos hace libres y se realiza en el amor. Especialmente a favor de los pobres y más desfavorecidos ante los que se inclinaba humildemente. Los defendía, protegía y servía con una entrega sin reservas. Sin duda, la mejor predicación fue su propia vida que gasta en la oración, en la proclamación de la palabra a tiempo y a destiempo, de la que tenemos tan fiel testimonio en los nuevos volúmenes de sermones publicados y en su labor de pastor al servicio de los pobres. Habría que hacer el estudio, creo que el padre Tejernina lo hará, el estudio del influjo de Santo Tomás de Villanueva, no solamente a través de este sermón, sino de otros, el influjo que tuvo Santo Tomás en Trento. Es más, este discurso, esta humilía, este sermón que digo, estaba presente el padre Seripando en Toledo, precisamente, en esos momentos. No es casual. Yo no hablo de casualidades, hablo de providencia. Algo quiere decir todo esto. Tampoco es casual que precisamente se inspirase los seminarios tridentinos precisamente en el colegio de representación. Alguien decía nos hable de ese colegio del arzobifo de Valencia. Se decía en Trento eso. Por tanto, hay más que suficientes méritos como para que Santo Tomás de Villanueva sea proclamado doctor universal de la Iglesia. El Congreso, que ha contado con la intervención de representantes de las diferentes ramas de la Orden Augustiniana, a la que pertenecía Santo Tomás, ha sido organizado por la Cátedra de Teología de la Caridad Santo Tomás de Villanueva de la Universidad Católica, en colaboración con el Colegio Mayor Seminario de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva, la Federación Agustiniana de España y la Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Por cierto, que el Servicio Audiovisual Diocesano del Arzobispado que produce este programa de encuentros está preparando un documental precisamente sobre Santo Tomás de Villanueva y en cuanto esté preparado lo podremos ver aquí en nuestro programa. Nosotros ahora lo que vamos a darles a conocer son las Escuelas de Evangelización San Andrés, esa institución nacida en México hacia los años 70 y que actualmente está extendida en los cinco continentes en 70 países con más de 2.000 grupos. Entre sus objetivos están los de suscitar en sus miembros un encuentro personal, auténtico, real, profundo con Jesús y también formar evangelizadores y ayudarles a que su evangelización, su transmisión del mensaje y de la persona de Jesús sea auténticamente adecuado y eficaz. Estos días se encuentra en Valencia en una gira por Europa el que es el fundador y actual director internacional de esta institución eclesial. José Prado, lo tenemos aquí en nuestros estudios. Don José, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy contento de compartir este momento con ustedes. Muchas gracias por estar aquí y también por el esfuerzo que ha hecho usted por estar aquí con nosotros por su deferencia porque hace solo unas horas y estaba en Alemania en este periplo por España aprovechado también para ir a Alemania y bueno, pues hoy está aquí con nosotros. Mira, la ventaja es que me gusta lo que hago, me gusta la confianza que Dios me ha tenido y así es menos difícil. Ayúdenos, don José, delinear cómo son las escuelas de evangelización San Andrés. Aquí en la diócesis de Valencia hay cuatro de estas escuelas concretamente en las localidades de Javia, Gata de Gorgos, Gandía, Ontinient, pero para las personas que no las conozcan, ¿cuáles serían los elementos principales, aquellas notas más características que nos pueden ayudar a comprender mejor cómo son estas escuelas San Andrés? La visión panorámica es que nosotros procuramos buscar y formar nuevos evangelizadores para la nueva evangelización. Y la escuela se llama San Andrés porque el apóstol Andrés aquella tarde que encontró a Jesús en el desierto, aunque tal vez fue Jesús el que lo encontró a él, al día siguiente se levanta temprano, va con su hermano Simón, le dice hemos encontrado al Mesías y lo lleva a Jesús. Eso es lo que hacemos nosotros, buscar hermanos Simones para llevárselos a Jesús, para que ellos sean mejores evangelizadores que nosotros, prediquen mejor y amen a Jesús más que a nosotros mismos. Esta es la visión que tenemos de la escuela de evangelización, formar evangelizadores, pero te doy el secreto, para ser evangelizador se necesita tener un encuentro personal vivo con Jesús resucitado. Si no, solo se hace propaganda y yo personalmente se lo dije al Papa el año antepasado que tuve una audiencia personal con él, estábamos sentados así como tú y yo, le dije, Santo Padre, ustedes dicen que todos tenemos que evangelizar, que no solo los sacerdotes religiosos sino todos los laicos. Le dije, con todo respeto, yo no creo en eso y ni estoy de acuerdo. El Papa abrió los ojos así, me dejó hablar con el respeto que él tiene. Le dije, yo creo que solo los evangelizados deben evangelizar porque si no, solo hacen propaganda y el Papa con su mano izquierda que era la que estaba junto a mí, me hizo así. Ese gesto tan característico de él. Es que si no, solo hacemos, y te voy a decir una cosa, que el título de jerarquía, que el título académico no basta para evangelizar. Es necesaria una experiencia de salvación, una nueva fusión de Espíritu Santo que no basta la sacramental para poder salir a evangelizar. Si no, sostiene usted, don José, que solo se estaría uno catequizado, sabe de doctrina, sabe de historia de la Iglesia, etcétera. Esa es la visión que yo tengo, que en la Iglesia Católica, desde el tiempo de la colonia de América Latina, fuimos solamente catequizados, pero, o sea, se dio la doctrina, la enseñanza, los sacramentos, todo esto, que no digo que no es importante, pero no es lo primero. Eso viene después. Lo primero es tu encuentro con Jesús, lo que llamamos de evangelización querigmática, el primer anuncio, y luego viene lo demás. Por eso yo escribí un libro que se llama Id y evangelizar a los bautizados, porque tenemos muchos bautizados que no han sido evangelizados. Dicen, no lo sé, que con las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Ayate de Juan Diego, los indios venían a pedir el bautismo por millares y que al terminar los santos padres agustinos, franciscanos, se cansaban de tanto echar agua. Y yo les digo, parece que es un gran triunfo. Para mí no. Para mí es un peligro. ¿Quién evangelizó a todos esos indios? Perdón si parece falta de respeto, pero es que lo devaluamos. Para echar agua a alguien hay muchos métodos. Para bautizar, primero hay que evangelizar, pero hay que llevarlos por un camino de catecumenado, de una experiencia con Jesús y después viene la vida sacramental. Si no, el rito se vuelve ritualismo. Las escuelas de San Andrés facilitan, suscitan este encuentro personal con Jesús. Pongámonos ahora en el caso de una persona, de un cristiano que efectivamente ha tenido este encuentro, que ha sido evangelizado y que se pone de cara a la evangelización, a transmitir aquello que ha recibido gratuitamente, darlo también gratis a los demás. ¿Qué claves, qué consejos les daría a usted para que esa transmisión de la fe sea realmente eficaz y que al interlocutor que tenga delante pues de algún modo le llegue auténticamente? Dos cosas, mira, el que ha sido evangelizado no necesita muchos consejos. Cuando Pablo tiene su encuentro con Jesús en Damasco, él dice que inmediatamente se puso a evangelizar. La Magdalena, cuando se abraza a Jesús resucitado, vas rápido con los discípulos y dice, he visto al Señor Jesús y da su testimonio. En griego dice, ahora catonquirion. Yo lo vi, lo tengo visto, está impresionada que no puede pararse. Los discípulos cuando salen de la cárcel no toman un curso, no van a un diplomado, a una universidad, pontificia. Dicen, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Un evangelizado no necesita muchos consejos, pero sí necesita algunos parámetros que lo damos a través de cursos de cómo evangelizar, de cómo formar evangelizadores, de los procesos que son, que facilitan el trabajo y la misión. Uno de ellos se llama Apolo, que es la formación del predicador. Otro se llama Juan, que es la formación del discípulo misionero. Y así tenemos un programa de 21 cursos que se pueden tener en un periodo de unos 10 años, de una formación de 10 años, que casi no existe en nuestra iglesia católica un programa así, para poder estar formando continuamente a nuestros hermanos católicos con el centro en Jesús, el instrumento de la palabra de Dios. Esa es nuestra riqueza. Y una metodología activo, participativa, nueva, práctica, sencilla, donde evangelizar se aprende evangelizando. No damos teoría y luego la aplicamos a la práctica. Al contrario, de la práctica sacamos los principios pedagógicos, evangelizadores, porque este es nuestro principio. O sea, que cuando una persona accede a las escuelas de San Andrés, rápidamente es puesta, digamos, en marcha hacia esa transmisión de la fe. Sí, fíjate que, por ejemplo, en África, donde la cultura es tan diferente, o en Japón, donde ya tenemos trabajo, he estado yo allí, en ambos lugares que son casi tan opuestos, la expresión con sus propias palabras es esta. ¿Dónde estaban que los estábamos buscando? En África, me dijeron, ¿por qué ustedes enseñan de la forma como nosotros aprendemos? Usted, don José, antes de formar las escuelas de San Andrés, tuvo también su propio proceso de conversión. Un proceso de conversión, además, que usted define como fuerte, intenso. ¿Podría compartirlo también con nosotros de lo que sucedió? Brevemente, estuve en un seminario muy protegido, siguiendo las leyes, las normas, sin pecados escandalosos. Yo me creía bueno y casi, casi que no necesitaba conversión. Pero Dios tuvo misericordia de mí y tuve una experiencia de un encuentro personal con Jesús. Y entonces, si te puedo hablar de una metanoía, de una conversión. Pero mi conversión no fue de pecador a justo. ¿Qué a veces a eso limitamos la conversión a un cambio de moral? No. La conversión no es cambio de moral. Eso viene después como consecuencia. La conversión es un cambio de vida, es un cambio de manera de ser, de actitud. Y mi conversión no fue de que yo era pecador y ahora soy justo. Que entre paréntesis, yo no quiero ser justo. Yo quiero ser justificado, que es diferente. Yo quiero ser feliz. Para mí, que ese es el sueño de Dios. En fin, eso era paréntesis. De pecador a justo, no. Mi conversión fue mucho más profunda y más radical. Fue de justo a hijo. Yo vivía como justo, te lo digo en una palabra, como fariseo. El fariseo vive amargado de alguna manera, insatisfecho, riguroso consigo y crítico de los demás. Yo era un perfecto fariseo. Tanto que quiero escribir un libro, ¿cómo llegar a ser fariseo en diez fáciles lecciones? Y lo va a dar un experto porque yo caminé esa, impresioné en esos caminos. Y mi cambio de vida es que comencé a vivir como hijo, con derecho a la herencia, con la alegría de mi papá que me ama y que no me juzga, que al contrario me perdonó ya mis pecados y que no le debo nada y que como dice la palabra, ya estamos en paz con Dios y no pesa ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa ha sido mi conversión, que he comenzado a vivir como hijo, que tengo derecho a entrar a la fiesta, a pedir las canciones que me gustan, a comer el cordero gordo y a compartirlo con los demás porque esa es la mayor alegría. Yo lo digo, la mayor alegría no es encontrar a Jesús, la mayor alegría no es encontrar el tesoro escondido, la mayor alegría en este mundo es compartir lo que tú encontraste con los demás, ser un instrumento o mejor dicho un colaborador con el Señor para que otros lo puedan encontrar. Esa es la mayor alegría. ¿Se acuerda usted incluso de la fecha exacta de aquel día en el que usted notó esa presencia fuerte de Dios en su vida? Sí, en algunos casos como en el mío hay momentos precisos. Para mí fue en el año fue 1971 a las 12 del día 3 de diciembre. A veces cuando digo 3 de diciembre del 71 tengo que aclarar que es después de Cristo. Bueno, ha dicho también que está usted en el seminario pero tenemos que matizar que es usted laico, está casado, tiene cuatro hijos creo. Sí, yo estaba en el seminario, yo había estudiado bueno, dos años de riguroso noviciado, tenía formación religiosa seria, había estudiado la Biblia porque me dediqué a estudiarla profundamente, daba cursos de Biblia, de lenguas bíblicas y me sabía muchas cosas de la Biblia pues acá en la cabeza, pero no me habían bajado al corazón. trabajaba en la viña del Señor sin conocer al dueño de la viña y es dramático y por eso nuestra escuela se aplica a todos los campos. Un sacerdote me lo dijo y me hizo pensar, me dice, tú escribiste el libro y te evangelizaba a los bautizados. Dije, sí, dice, tienes que escribir otro y te evangelizaba a los ordenados porque hay muchos ordenados, consagrados, religiosos de tanto tiempo que no han tenido su encuentro personal con Jesús. El ejemplo claro era yo. 12 años en un seminario y te podía repetir de memoria y hasta en griego ciertas frases pero no estaban en mi corazón. No ardía mi corazón por el de evangelización. Un momento, por tanto, muy feliz aquel de del día de su conversión tiene también un aspecto ecuménico, los orígenes de las escuelas de San Andrés. En esta semana que hemos celebrado precisamente la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, cuéntenos. En esta semana de la unidad, la escuela nació ecuménica. Tengo un amigo que acaba de morir hace poco de una forma muy dramática. Yo le dije, Bill, era pastor pentecostal, siento que Dios me llama a hacer una escuela para formar evangelizadores y él me dice, qué bueno, significa que el Señor Jesús ya va a regresar. Si la iglesia católica evangeliza es que Jesús ya va a regresar. Y le dije, sí, Bill, pero yo, Bill, era William Finke, pero yo no sé cómo. Y él me dice, pero yo sí, yo te ayudo. E hicimos un trato. Yo le dije, la escuela va a ser católica, ¿de acuerdo? y le extendí la mano y no me la dio. Me dice, porque yo tengo otra condición. Todos los peces van a ser de Jesús. Y nos dimos un abrazo. La escuela es católica, pero los peces son de Jesús. Y así él me enseñó el cómo, yo sé el qué contenido, que es nuestra riqueza en la iglesia católica, el depósito de la fe, toda la teología, documentos de la iglesia que a veces ni leemos porque son tan pesados y tan densos que nadie los entiende. Y no es falta de respeto, ya lo dijo el Papa Benedicto. ¿Por qué la gente no lee los documentos de la iglesia? Pues porque no los entiende. Lo tienes que leer cuatro o cinco veces para ver cuál es el mensaje. Mientras que el evangelio está tan sencillo, tan sencillo que dice San Pablo, no me avergüenzo del evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. El evangelio es lo más simple. Es una persona. Tiene un perfil, tiene un nombre, se llama Jesús. No compliquemos lo sencillo. Hay un cantante mexicano que se llama Juan Gabriel. Juan le dice, tiene una canción que yo cito mucho, que dice, ¿para qué? Pero, ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿Cuántos problemas nos hacemos con la evangelización siendo lo más sencillo que puede haber? Un encuentro personal con una persona que te ama. José, muchas gracias por habernos transmitido todos estos tesoros que tiene la Iglesia, en este caso, a través de las escuelas de evangelización con San Andrés, por la fuerza que se nota que usted imprime a todo esto. Un instrumento efectivamente sencillo pero eficaz de encontrarse con Jesús que es la clave en definitiva de la vida de los cristianos y de todo el mundo que pueda tener ese acceso a Jesucristo. Muchas gracias por habernos acompañado. Habrá ido saliendo sobre pantalla sobre Impresionado la página web donde todas las personas que nos hayan estado escuchando y viendo pueden tener más información. Está ahí, www.evangelizacion.com la web de las escuelas de San Andrés. Ahí pueden encontrar los cursos que tenemos, los seminarios europeos, el seminario internacional que ahora lo vamos a tener en septiembre en Guadalajara, México donde estará el Cardenal Lacroix que fue siete años el director de Escuelas de San Andrés cuando era un presbítero como muchos se metió a este plan y fue director siete años después obispo, arzobispo ahora señor cardenal va a estar con nosotros en este verano pero lo más importante es que va a estar Jesús Él no falla. Don José, muchas gracias por todo le emplazamos para cuando quiera en alguna otra ocasión que esté de visita por aquí por Valencia está su casa muchas gracias por habernos acompañado. Pues muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y termino con esa frase que dice San Pablo hay de mí si no evangelizara pero que me gusta más la que dice el Cardenal Lacroix qué feliz soy cuando evangelizo Así es muchas gracias Gracias Nosotros vamos a continuar aquí en el programa de encuentros vamos a ver ahora cómo vienen los contenidos principales del periódico del Arzobispado de Valencia Paraula Paraula el Semanario de la Diócesis de Valencia abre su portada con una imagen del Papa Francisco durante su visita apostólica a Perú con el titular el Papa clama ante el drama de los pueblos amazónicos En su interior analiza el mensaje del pontífice en su encuentro con representantes de las comunidades nativas de la Amazonía también el testimonio de los misioneros valencianos que participan en la visita papal Este domingo se celebra el Día Mundial contra la Lepra Fontillés la asociación valenciana que trabaja para erradicar esta enfermedad celebra la jornada con una mesa informativa y animación en la estación del norte de Valencia Su objetivo llegar a las mujeres afectadas por la Lepra en la India donde colabora la asociación El periódico diocesano recoge también el testimonio de Rosa Pits madre de 18 niños que ha ofrecido su experiencia en el colegio mayor La Asunción asegura que con familia numerosa te lo pasas bomba a pesar de los problemas y dificultades Y a San Vicente Martín y la Revolución de Dios dedica su carta semanal el cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares Retomamos ese último contenido la fiesta de San Vicente Mártir que hemos celebrado este pasado lunes el patrono del archidiócesis de Valencia y también de la propia capital valenciana Vamos a seguir en la siguiente crónica más de cerca cómo fue esa celebración Vivir intensamente la fe sin ocultarla ante el mundo es el llamamiento que el arzobispo de Valencia el cardenal Cañizares realizó durante la festividad de San Vicente Mártir patrón del archidiócesis y de la ciudad de Valencia que presidió en la catedral durante su homilía el cardenal invitó a los fieles a reavivar la fe que recordó no es para la vida privada sino para todos los ámbitos la fe no es para la vida privada simplemente la fe tiene repercusión en toda la existencia humana se refleja en toda la existencia humana social y cultural en todos los ámbitos de la vida humana abarca todo porque la fe nos hace ser hombres nuevos con la novedad del Evangelio una llamada a que reavivemos nuestra fe a que la vivamos intensamente a que seamos testigos de esta fe en el mundo y no la ocultemos en la vida social en la vida cultural en la vida familiar en ningún ámbito de la vida ocultemos esta fe la catedral donde se venera el brazo del santo acogió la solemne misa estacional concelebrada por el obispo auxiliar de Valencia Monseñor Esteban Escudero tras la comunión la imagen de madera plateada de San Vicente Martir del siglo XVIII fue trasladada en procesión por las calles del Centro Histórico de Valencia hasta regresar a la catedral donde concluyó la misa en la celebración intervino la coral catedralicia por otra parte con motivo de la festividad de San Vicente Martir la Universidad Católica de Valencia organizó distintas celebraciones religiosas y culturales para conmemorar a su patrón y titular el cardenal Cañizares presidió la víspera de la festividad una misa en rito hispano mozárabe en la cripta arqueológica de San Vicente Martir ubicada en la plaza del arzobispo durante la eucaristía el cardenal animó a la universidad a ser misionera a impulsar la buena nueva y a seguir los pasos de San Vicente Martir y ser testimonio vivo en medio de los hombres la cripta arqueológica alberga una capilla funeraria visigoda con planta de cruz en la que según la tradición sufrió martirio el joven diácono Vicente en el año 304 bien y otra celebración muy importante que hemos estado viviendo estos días es la semana de oración por la unidad de los cristianos una semana que se celebra no solo en la diócesis de Valencia sino en todo el mundo está promovida por la Santa Sede concretamente por el Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos y por la comisión fe y constitución del Consejo Mundial de las Iglesias el objetivo es avanzar mediante la organización de encuentros conjuntos en la unidad de las distintas confesiones cristianas los católicos los ortodoxos los luteranos o los anglicanos en el caso de la diócesis de Valencia las celebraciones dieron comienzo en el seminario metropolitano con la celebración de unas vísperas ecuménicas solemnes presididas por el obispo auxiliar de Valencia Javier Salinas entre otras celebraciones hubo también una peregrinación ecuménica con la participación de diferentes confesiones cristianas a los lugares vinculados a San Vicente Mártir en Valencia estas imágenes que estamos viendo en estos momentos esta iniciativa fue organizada en este caso por el oratorio de San Felipe Neri y la asociación ecuménica internacional con motivo de la fiesta de San Vicente Mártir el patrón de la diócesis y que vivió en una época en la que la iglesia permanecía unida anterior por tanto a los cismas que luego la dividieron la ruta comenzó en la parroquia del Salvador y Santa Mónica que conserva según la tradición la columna donde el santo fue atado al ser llevado a Zaragoza bien y aparte de la semana de oración por la unidad de los cristianos se ha celebrado también estos días un encuentro en este caso con los bueno lo veremos más adelante ahora mismo lo que estamos viendo es el oficio Lux invía que fue presidido por el obispo también Javier Salinas y en el que predicó Juan María Tellería de la iglesia española reformada episcopal este oficio que estamos viendo en imágenes se llevó a cabo en el convento de Santa Clara de Valencia ubicado en la avenida Pérez Galdós y tuvo lugar también dentro de esta semana de oración por la unidad de los cristianos una misa en rito hispánico en la capilla cárcel municipal de San Vicente Mártir organizada de nuevo por el oratorio de San Felipe Neri en la organización de estas actividades aparte de esta entidad ha estado también la delegación de Cisana de Relaciones Interconfesionales del Arzobispado el Centro Ecuménico Interconfesional de Valencia la Asociación Ecuménica Internacional el Centro Arrupe el Centro Padre Congar y las confesiones cristianas presentes en la diócesis de Valencia lo que le contábamos anteriormente aparte de esta semana de oración por la unidad de los cristianos también estos días se ha celebrado el Día de las Relaciones Judeo-Cristianas una jornada de diálogo en la que participaron representantes judíos y cristianos para recordar los vínculos históricos entre ambos con esas imágenes importante siempre la unidad con las confesiones cristianas con otras religiones nos vamos a despedir por hoy recordándoles que nos pueden seguir en Facebook y en Twitter también en el canal YouTube del Arzobispado de Valencia donde pueden ver este programa y los anteriores programas de encuentros les emplazamos por tanto para la semana que viene les deseamos un feliz fin de semana hasta el próximo sábado adiós Chau